Vamos a ver, ¿qué pasó con la letra? ¿Se equivocó? ¿En qué frase se equivocó? No me equivoco, se equivocó ¿En qué frase se equivocó? Pregunta la tribuna En el juego, se fantasma, rica, se aventura, se alegría, se entera Cántela, ven, 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 cántela, cántela ¿Cómo la hizo y cómo es en realidad? En Telefuegos, siempre encuentro algún amigo nuevo En la discoteca, de Telefuegos, a mí me gusta bailar Bueno, en la discoteca, de Telefuegos, siempre encuentro algún amigo nuevo No hago gestos en pantalla, ¿qué? En Telefuegos, a mí me gusta bailar Tu arquita, poné y casé Señores televidentes Perdón, señores, por favor, perdón Lo tenemos en la producción, es hijo de un director del canal No nos queda más remedio que soportarlo Yo les pido mil perdones Bueno, ¿cuántos segundos? ¿Cuántos puntos? 5 y 2, 5 más 2 son 7 puntos Y esos ojos lanzaran puñales, no estaría atravesado Atención, imitando a los fabulosos Cadillac, equipo número 1 ¿Qué es lo вижу? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.